Yo no tengo que esperar un 14 de febrero Ni un día comercial pa' decirte que te quiero Yo no tengo que esperar a que quieras escucharlo Yo no tengo que esperar el día de tu cumpleaños Cada día es importante, sin importar que día fuera Pa' que sepas que en mi reino solo tú eres mi reina No te prometo las cosas que se nunca alcanzaría Yo prefiero que comprendas que por ti hasta la vida Yo la puedo entregar Yo no tengo que esperar el día de tu cumpleaños Yo no tengo que esperar el día de tu cumpleaños Yo no tengo que esperar el día de tu cumpleaños